y bien amigos hoy vamos a crear un nuevo apn para la compañía de entiantil este vamos a ya se sabe la ruta de cómo llegar aquí hasta este punto de nombre de punto de acceso así es que vamos rápidamente en añadir le ponemos el nombre y le vamos a poner entiantil así tal cual le ponemos este nombre en apn le vamos a poner modem.attmex.mx de esta manera la vamos a poner así le damos en aceptar nos vamos a venir aquí a la parte de abajo aquí en esta parte donde dice mnc mnc para la compañía de entiantil es el 0.90 aquí es el 0.90 en caso de que no les llegue a agarrar ya que cuando le dan en salvar no les llegue a aparecer el apn que crearon entonces se regresan y le ponen 0.50 así como está pero este para entiantil es 0.90 y como les repito en caso de que no agarre el 0.90 le ponen 0.50 en aceptar en este caso se los comento porque en mi teléfono no agarra el 0.90 entonces yo le pongo 0.90 perdón 0.50 y eso es todo lo que le vamos a modificar una vez que modifiquemos le damos aquí los tres puntitos y le daremos en guardar y aquí tendremos ya este lo que es el apn creado aquí arriba lo pueden ver ya nada más lo seleccionamos y listo estará este listo para usarse como pueden ver desconecto el wifi y conectamos los datos y me aparece ya lo que es el 4G así es que espero que les sirva mucho este este apn de anti anti amigos y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima